Música Cordial saludo, estamos en el laboratorio de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo Mi nombre es Sergio Ruiz y en esta oportunidad realizaremos la práctica de PSM y modulaciones digitales En esta práctica vamos a utilizar equipos como la fuente de alimentación Los generadores de señales El osciloscopio Además de algunos dispositivos como circuitos integrados, componentes pasivos, diodos LED y un teléfono La primera parte de esta práctica corresponde al análisis del funcionamiento de la modulación PCM En este caso tenemos montado un circuito con un conversor análogo digital ADC0808 El cual tiene conectadas a sus salidas unos LEDs Vamos a tener en cuenta que el LED de la derecha corresponde al bit menos significativo Y el LED de la izquierda, el último de la izquierda, corresponde al bit más significativo En este caso tenemos conectado como señal de reloj un generador configurado con una frecuencia de 1.5 kHz Muy bien, entonces en la práctica se nos está pidiendo que hagamos una variación de la señal de entrada analógica Tanto de voltaje o amplitud como de frecuencia Entonces vamos a arrancar en primer lugar a variar la frecuencia Tenemos acá una frecuencia fija Y vamos a empezar a observar el fenómeno en la conversión analógica digital a través de los LEDs Entonces voy a empezar a variar la frecuencia Y vamos a empezar a observar la frecuencia Bueno, ahora voy a dejar la frecuencia fija En un valor Por ejemplo acá Y voy a proceder a variar la amplitud de la señal de entrada Ahora, de acuerdo a las instrucciones dadas en la guía De la práctica En la sección del análisis del comportamiento de la modulación PCM Tenemos conectado un teléfono El cual está ingresando una señal al conversor análogo digital Vamos entonces a proceder a verificar como se hace la conversión análoga digital A través de las salidas del conversor Y también del osciloscopio Y vamos a tomar el teléfono Y a través de una conversación normal Vamos a medir el voltaje Entonces, miremos que el osciloscopio nos está arrojando Un voltaje pico a pico de 2.2 voltios Y una frecuencia de 473.5 Hz Ahora, de acuerdo a lo que se nos pide en la guía Vamos a medir el voltaje Y a verificar acá la conversión En una conversación cuando se habla muy fuerte Y cuando se habla muy suave Entonces, para poder medir Tenemos que frenar la señal en pantalla O congelarla Para poder verificar el voltaje pico a pico de la señal Entonces, en primer lugar Cuando la señal es muy duro Vemos que el voltaje es de 2.5 voltios pico a pico Ahora, lo que vamos a hacer es A volver a activar el osciloscopio Y vamos a medir el voltaje cuando la señal es muy suave Y vemos un voltaje pico a pico de 1.22 voltios Ahora, vamos a medir la señal Cuando dos integrantes del grupo Dicen una vocal de forma constante Entonces, vamos a arrancar con la letra A Vamos a frenar Y vamos a medir el voltaje pico a pico Entonces Entonces Vemos un voltaje de 800 milivoltios Ahora el siguiente Bueno, ahora Vamos a mirar con el siguiente integrante Para medir el voltaje Y vemos un voltaje pico a pico De 640 milivoltios Para esa misma letra Ahora vamos a hacerlo con Otra vez, vamos a medir el voltaje Es un voltaje de 308 Ahora, el siguiente integrante Vamos a medir el voltaje Y nos díen milivoltios pico a pico La segunda parte de esta Consiste en Refuncionamiento De la SK y FS Para obtener este revisar Tres finales Modulación Y el circuito Que indica en la guía Integrado Múltiple De 40-50 En esta Vamos a utilizar Como Entrada Circuito Y los otros dos Utilizados Como Modulación Se va De modulación A esta Vamos a utilizar Ahora vamos a En el telescopio Las señales Dos moduladoras Señal de información Señal cuadrada Una señal de tipo de De 5 voltios En este caso Una frecuencia de 7 Hz O en la Del multiplex 51 Tenemos Con una amplitud De pico a pico De 1 kHz Tenemos Señal de 5 voltios Una frecuencia Igualmente De 44 kHz De 44 kHz De acuerdo con las indicaciones de la guía, se nos pide medir los voltajes y la frecuencia de salida de nuestro modulador ASK. Entonces, para poder hacer esa medición, lo que vamos a hacer es frenar la señal o congelarla en la pantalla. Y, en primer lugar, vamos a medir el voltaje de estas dos señales. Para ello, vamos a habilitar los cursores en el auxilio escopio, los cursores horizontales, y a ubicarlo uno en la parte superior y el otro en la parte inferior. Entonces, para esta señal, tenemos que la amplitud es de 4.96 voltios pico a pico. Vamos a hacer lo mismo con la otra señal moduladora. Y vemos que tiene una amplitud de 3.2 voltios pico a pico. Muy bien, entonces, lo siguiente que se nos pide es medir la frecuencia de estas dos señales para verificar que efectivamente sean las mismas. Entonces, para ello, colocamos el cursor de manera vertical y vamos a acercar un poco la onda. Vamos a acercarla un poco y vamos a desplazarla de tal manera que podamos ver ambas señales acá. Y vamos a proceder a medir el periodo, que es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, en estos casos, debe ser igual. Entonces, voy a desplazar un cursor acá, en el pico positivo máximo de esta onda. Y voy a mover el otro al siguiente pico para verificar el periodo. Entonces, en este caso, encontramos un periodo de 710 microsegundos para la onda de amplitud más pequeña. Y vamos a hacer lo mismo con la otra onda de amplitud más grande. Vamos a colocarlo en este pico, acá. Y ahora, vamos a mover esta otra para verificar cuál es ese periodo. Y vemos que igualmente es de 710 microsegundos. En esta misma sección, se nos pide trabajar con dos señales moduladoras con diferente frecuencia, pero la misma amplitud. En este momento, ya están conectadas esas señales. Una corresponde a 1.5 kHz y la otra a 15 kHz. Entonces, para poder visualizar ese comportamiento, en este caso es una modulación FSK, vamos a frenar la visualización en el osciloscopio y vamos a centrar la señal donde se produce el cambio. Miren, noten que acá se logra ver que hay más espacios entre las ondas correspondiente a una frecuencia más baja y acá hay menos espacios correspondiente a la frecuencia más alta, seguramente la de 15 kHz. Vamos a ubicar el osciloscopio o el centro del osciloscopio donde se produce el cambio y vamos a empezar a manipular la perilla de Time Division para verificar ese cambio. Y efectivamente, podemos verlo ahí. Entonces, acá tenemos una señal de baja frecuencia y acá una señal de alta frecuencia. Recordemos que lo que nos indica ahí es un cambio de estado de la información de un valor de 1 a 0 o de 0 a 1, dependiendo la configuración que se tenga. Entonces, vamos a proceder a medir. En este caso, se nos pide medir la frecuencia. Entonces, voy a activar nuevamente los cursores de manera horizontal, perdón, de manera vertical y voy a medir la frecuencia primero de esta señal, de la de menor frecuencia. Entonces, puedo constatar que el periodo es 700 microsegundos, lo que equivale a una frecuencia de 1.4, 1.5 kHz. Y voy a hacer lo mismo con la señal de alta frecuencia. Entonces, voy a aumentar acá un poco la perilla para observarla mejor y voy a desplazar los cursores a los picos para medir ese periodo. Entonces, acá podemos observar que nos está dando una medición de 67.5 microsegundos, lo que equivale a aproximadamente 15 kHz. Ahora, vamos a utilizar el integrado XR2206 para realizar la modulación FSK como se indica en la guía. Acá en el protoboard tenemos montado ya el circuito y vamos a verificar que los cálculos realizados están funcionando bien para generar la frecuencia deseada. Recordemos que la frecuencia de modulación FSK en el XR2206 depende del valor de dos resistencias que se calculan a partir de las frecuencias deseadas. En este caso, estamos utilizando un capacitor de 0.1 microfaradios, que es este de acá. Y designamos trabajar con una frecuencia de 500 Hz y 1 kHz para realizar los cálculos de las dos resistencias que nos van a permitir generar esas frecuencias. Entonces, en este momento, yo tengo acá la entrada del XR2206, la entrada de datos, la voy a colocar en la tierra del circuito, simulando un 0 lógico. Como pueden observar, en pantalla, el oxiloscopio nos está presentando una medición de frecuencia de 514 Hz. Ahora, voy a colocar esta entrada en un voltaje positivo, simulando un 1 lógico digital. Podemos ver en pantalla que la frecuencia entregada por el XR2206 a la salida, esta es la señal de salida, es de 1 kHz. Ahora, en el circuito, conecté el generador que está trabajando a una frecuencia de aproximadamente 500 Hz, como dato de entrada, para ser modulado a través del circuito. En el oxiloscopio, podemos ver cómo la frecuencia está variando a partir de esos cambios de voltaje en la entrada para ser modulados. Lo que voy a hacer aquí es que voy a activar el canal 2, donde tengo conectada la entrada de información y vamos a verificar cuál es el comportamiento. Voy a congelar la pantalla y voy a hacer un zoom para verificar cómo, cuando el estado lógico de la señal digital es 1, vemos que la modulación tiene una frecuencia más alta, se repiten más seguido los ciclos. Y cuando el dato es un 0 lógico, la frecuencia es más baja, los ciclos se repiten en menor cantidad. Voy a hacer un acercamiento a través de la perilla Time Division y el oxiloscopio me va a permitir, en este caso, medir la frecuencia de 500 Hz aproximadamente. Y también voy a poder medir y verificar acá la frecuencia de 1 kHz. Miremos que acá nos está presentando la frecuencia de 1 kHz y podemos validar el comportamiento del circuito como un modulador FSK en donde a partir de la señal digital de entrada hay un cambio de frecuencia cada vez que hay un cambio de nivel en dicha señal. La última parte de esta práctica consiste en implementar un modulador QAM. En este caso, se montó un circuito especial como el que se ilustra en la guía de esta práctica y tenemos ya en pantalla del osciloscopio lo que es la señal de la información, en este caso es la señal de color azul y la señal de salida del modulador. Ahora, de acuerdo a las instrucciones dadas en la guía de la práctica, se nos pide lo que es ajustar el voltaje o los voltajes para obtener el resultado de la modulación QAM. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a mantener la señal de la información, que en este caso es la onda de color azul, la vamos a mantener con un voltaje de 5 voltios pico a pico y una frecuencia de 1 kHz. Y vamos a variar la señal de la señal de la portadora hasta obtener el resultado de la modulación QAM. Vamos a proceder entonces a variar dicha amplitud hasta obtener el resultado de la modulación. Entonces, ahí estoy ampliando un poco la amplitud de esa señal. Voy a congelar la señal en pantalla del osciloscopio y vamos a mirar ese comportamiento de la salida de la modulación que corresponde a la señal amarilla, como ya les había contado. Entonces, estamos viendo que acá se está produciendo cierto fenómeno y vamos a seguir cambiando la amplitud. Entonces, al hacer dicho cambio, vemos que se empiezan a presentar como una mayor cantidad de ondas en pantalla. Voy a parar o a congelar la señal y vamos a ver acá lo que está sucediendo. Vamos a seguir ampliando la señal y miren que llega un punto en donde se produce este fenómeno. Ahí se alcanza a ver que ya la señal está de una manera diferente a lo que estábamos viendo en los anteriores pasos. Voy a bajar un poco el nivel de voltaje de esta señal de la moduladora hasta donde veamos que no se distorsiona. En el punto donde se empieza a distorsionar un poquito antes, vamos a estabilizar ahí y vamos a mirar cuál es el comportamiento de la señal. Bueno, vamos a abrir un poco más el espectro. Ahí, vamos a congelar la señal y vamos a mirar cuál es ese comportamiento. Entonces, podemos ver que dependiendo el punto donde nos ubiquemos hay diferentes amplitudes. Entonces, acá se ve una amplitud menor, acá una amplitud mayor y se logran apreciar unos cambios de fase entre cada cambio de la señal digital. Miren acá, como hay cambios de fase cada cierta repetición de ciclos. Entonces, dentro de las instrucciones que se dan en la guía, a partir de esta señal, ustedes ya pueden determinar el comportamiento de la modulación QAM. Una vez obtenida el resultado de la modulación, lo que vamos a hacer es que vamos a medir el voltaje de la señal moduladora de acuerdo a lo que se nos pide en la práctica. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a reanudar la verificación de la señal en el osciloscopio, voy a apagar el canal 2 y voy a ingresar a verificar dicha amplitud. Entonces, para ello, voy a ubicar el osciloscopio ahí y vamos a ver que el voltaje pico a pico de la señal de entrada de la moduladora es 21 voltios pico a pico y la frecuencia es 3 kHz. En esta práctica, pudimos conocer el funcionamiento de las modulaciones digitales que nos permiten enviar información a largas distancias utilizando medios guiados y no guiados. Gracias. Gracias. Gracias.